¡Puedo alorcar si confiesan! ¿Cómo está el amor? Ella suele echar a la cárcel durante algún tiempo. ¡Oye, salve la vida a ella! ¡Estoy acusada! Un tanto mencionada. Pero yo les dije que nunca vi que su espíritu saliera de vos para dañar a nadie. Y viendo que vivo tan cerca de vos, lo rechazaron. ¿Quién la acusó? Me devoraré y no puedo decirlo. ¡Vete a la cama! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.